Un frente unido para defender fondos federales en el área de salud es urgente. La pregunta es, ¿qué hacer cuando caduque el Obamacare? Debemos ir siempre teniendo en mano el informe del Task Force de Promesa. Ese es el roadmap, esa es la agenda legislativa que nosotros tenemos que enfatizar, porque eso salió del mismo Congreso. Y ahí hay un sinnúmero de cosas en health care, como les mencioné, pero también hay unas cosas que son específicas de cómo podemos mejorar las estadísticas sobre Puerto Rico, que son los que nos van a permitir llevar un mensaje que es data driven, que realmente está basado en los hechos. Las expresiones surgieron en un foro sobre salud del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, entidad que está lista para el cabildeo en Washington. El modelo de salud que tenemos en Puerto Rico ahora mismo, que depende en gran medida de fondos federales, que ahora mismo son inciertos, pues la parte del manejo financiero y administrativo de los planes médicos, de las prácticas médicas que se ven impactadas porque Puerto Rico no participa de manera en paridad, como participan otros estados y por eso los desembolsos, los pagos a los proveedores, pues también afectan como el funcionamiento del sistema de salud. Así que ahora mismo, como tú mencionaste, ¿verdad?, hay un esfuerzo de cabildeo en el Congreso. El secretario de Salud fue uno de los invitados a este foro y destacó cuánto representa a la economía el sector de la salud en Puerto Rico y el mismo alcanza un 24% en su impacto. ¿Qué quiere decir? Que si se cae el sistema de salud, pues esto puede crear una crisis aún de proporciones mayores, porque los trabajos directos o indirectos que genera la industria de salud, pues rondean un poquito más allá, casi un 30 o un 35% de generación de empleo. Félix Alemán, Noticias 24-7.